Rosana, muy buenas tardes, qué gusto me va a poder saludarla en esta bonita tarde de lunes. Arrancamos la semana con temperaturas cálidas en este momento, llegando ya a una temperatura de 30 grados centígrados con una velocidad de viento de 23 kilómetros por hora. Se han presentado temperaturas cálidas los últimos días, afortunadamente el día de hoy se sintió un poquito más fresco en comparación a días anteriores. Se registró una temperatura mínima de 18 grados centígrados, mientras que la máxima aproximadamente a las 3, 4 de la tarde fue una temperatura de 32 grados centígrados. Ya ha comenzado a descender nuestra temperatura y bueno, se mantendrá una tarde y noche cálida, pero bastante agradable y hay probabilidades de precipitación para esta tarde. Así que ustedes en casita hay que tomar nuestras precauciones, es una probabilidad bastante ligera, apenas del 20%. Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de que sí se presenten chubascos en diferentes puntos de la ciudad y bueno, estas probabilidades continúan y se mantienen para el día de mañana. 10% disminuye todavía más la probabilidad de precipitación, pero pues como ya le mencionaba, hace unos momentos no hay que descartarla, hay que tomar en cuenta que sí es posible que se presenten lluvias para lo que resta de esta tarde y noche y también muy probablemente para el día de mañana. En cuanto a las temperaturas, para martes y miércoles se mantienen cálidas por la tarde entre 34 y 35 grados centígrados, mientras que las mínimas se estarán manteniendo entre los 18 y 20 grados centígrados. Este próximo jueves continuamos con el cielo totalmente despejado, máxima que aumenta los 36 grados centígrados, mientras que la mínima se mantiene en 20 grados centígrados durante la mañana. Continúan las temperaturas bastante cálidas, conforme avanza la semana van aumentando las temperaturas y bueno, afortunadamente en cuanto a la velocidad del viento no se preocupe que continuarán velocidades bastante ligeras, apenas manteniéndose entre 10 y 15 kilómetros por hora. Para nuestra ciudad vecina, en El Paso, Texas, nos esperan condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez. En este momento llegando ya a 87 grados Fahrenheit y la velocidad del viento alcanzando 18 millas por hora, una velocidad moderada a la que se ha mantenido hasta este momento y continúan esas mismas ráfagas de viento para lo que resta de esta tarde y noche, que estarán incluso alcanzando las 25 millas por hora. Continuamos también, para lo que resta de la tarde, con probabilidades de precipitación ligeras, que son apenas del 20% al igual que en Ciudad Juárez, así que no hay que descartar la posibilidad de que se presenten lluvias para lo que resta de esta tarde y noche, o muy probablemente también para el día de mañana, que continúan estas probabilidades con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo. Para el día de mañana, ya para miércoles y jueves, tendremos el cielo totalmente despejado y bueno, las temperaturas continúan en aumento entre 91 y 96 grados Fahrenheit, las máximas, mientras que las mínimas se estarán manteniendo entre los 64 y 68 grados Fahrenheit, así que usted en casita ya lo sabe, hay que tomar nuestras precauciones para lo que resta de esta tarde y noche y también para el día de mañana con respecto a la probabilidad de precipitación y bueno, ya para miércoles y jueves, con el cielo totalmente despejado, recuerda que es muy importante permanecer, no permanecer por periodos largos de tiempo expuestos a los rayos solares, puede ser un poco peligroso y protegernos por ahí con algún bloqueador solar y también es muy importante mantenernos muy, muy bien hidratados y por supuesto, lo oriento a que no se olvide de sus mascotas, recuerde proporcionarles un lugar que les pueda brindar sombra y también mantenerlos muy bien hidratados, es muy importante que sea con agua fresca. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedir...